bienvenidos a américa mx el turco mohamed ex técnico de las águilas del américa alza la mano para dirigir al tri quédate hasta el final del vídeo te tenemos todos los detalles el ex técnico de las águilas del américa mencionó que le gustaría mandar su proyecto a los directivos de la selección mexicana la derrota contra argentina y una posible eliminación del mundial de catar 2022 dejaría muy mal parado a gerardo martino y su cuerpo técnico el estratega del tri no la ha pasado nada bien y podría ser su último día en el banquillo del combinado mexicano con todas las acciones en contra antonio mohamed se candideteó para tomar las riendas de la selección mexicana seguramente si me hablan porque no hay entrenador encantado de la vida mandaría un proyecto méxico tiene que tener desde fuerzas básicas una manera de jugar y preparar a jugadores para la mayor con un nivel de competitividad y un sentido de pertenencia a la selección muy grande uno lo puede hacer porque conoce la idiosincrasia del mexicano mencionó el turco falta de estilo de juego por otro lado el ex director técnico de las águilas reiteró que el seleccionado mexicano no juega a lo mismo siempre va cambiando cada que llega un estratega méxico no tiene un estilo de juego es como argentina no es brasil ni españa que son dos equipos así como antiguamente inglaterra que tienen una manera de jugar equipos como el tricolor o la albiceleste se van adaptando a las virtudes condiciones de la camada de jugadores que van apareciendo lo que no puede perder méxico es ser protagonista cabe recordar que méxico no enfrentará eliminatorias mundialistas para el siguiente mundial por lo que tendrá que preparar un proyecto sólido y buscar torneos de otras confederaciones para encargar la justa mundialistas estás informado si te gustó nuestro contenido regalanos un like suscríbete y comparte nos vemos en un próximo vídeo